Señor, en este día quiero reconocerte a Ti como mi único Señor y Salvador, como el Rey de mi vida. Te entrego mi corazón, renuévame, restáurame y transfórmame, porque son muchas las cosas que me apartan de Ti. Te alabo porque lo has dado todo por mí. Me amas, eres grande y poderoso. Todo lo que quieres lo haces, en el cielo y en la tierra. Gracias por este nuevo día que me regalas, para tener nuevas oportunidades de amar a los que poco he querido. Eres la fuente inagotable del amor. Hoy quiero vivir de esa fuente. Quiero saciar mi sed de amor en ella. Llena mi vida, llena mi ser. Haz de mí lo que más te agrada, porque hoy tuyo quiero ser. Gracias, porque puedo llegar a Ti y descubrir que me das nueva vida, una donde el amor se convierte en mi alimento, en mi motivación para enfrentar las dificultades. Te pido que me des de beber de Tu amor, porque quiero ser coherente, transparente y fiel a ese amor. Señor, siento que, cuando estoy lejos de Tu presencia, me debilito y caigo en el pecado. Hoy quiero darle un cambio a mi vida. Aparta de mí todo odio, rencor o resentimiento. Lléname de paz, de tranquilidad y de amor, para que pueda ser completamente feliz. Hoy estoy dispuesto a recibirte y dejarte ser en mi vida, en mi familia, en mis acciones y en mi mente. Gracias, porque a Tu lado me siento seguro de que me proteges y me muestras cuánto me amas. Regálame un corazón como el tuyo, limpio, capaz de entregarlo todo por amor. Un corazón que sea audaz para compartir la vida con las personas que amo. Señor, en este amanecer quiero entregarte cada una de las personas que pones en mi corazón. Tú conoces sus necesidades y los problemas que están pasando. Toma sus corajes y llénalos de tranquilidad. Danos fortaleza para saber enfrentar las pruebas que se nos presentan en el camino. Sabiduría para saber actuar y buscar la solución. Gracias, porque Tú siempre guías mis pasos. Me da las fuerzas para que continúe luchando por tener una vida tranquila. Limpia mi interior de la falta de ánimos, de esperanza y de la falta de alegría para iniciar este día. Eres mi pastor, el que me guía por caminos seguros y no permite que me llene de temor y angustia, aun cuando hay situaciones que me hacen dudar. Toma cada una de mis acciones y haz que actúe de acuerdo con Tus mandatos. Perdona mis pecados y ayúdame a diario a vencer las pruebas. Guíame con Tu luz para nunca desviarme de Tu camino. Que mi mirada siempre esté fija en Ti. Aparta toda tentación, toda debilidad, que me haga perder la gracia que obtengo de Ti. Gracias, porque me permites levantarme con la firmeza y las ganas de salir adelante. Toca mi corazón y mi mente, para que pueda analizar con calma y serenidad mis situaciones, para que pueda decidir y actuar de la mejor manera. Gracias, Señor, porque Tu palabra está siempre en mi corazón, porque Te revelas con amor a través de las personas que me amas. Amén. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de Tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de Tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio, y harás un pueblo humilde, de corazón sincero. En medio de las gentes, nos guardas como un resto, para cantar Tus obras y adelantar Tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según Tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán Tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Oh Dios, Tú eres mi Dios. Por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones. Amén.